¿Lo conoces? Quizás sí, quizás no. Es algo bastante desconocido para muchos, pero realmente funciona muy bien. Vamos a ver qué es exactamente el marketing de afiliación. Es un canal de distribución online. ¿De acuerdo? Un canal de vendedores que tienes ahí por Internet vendiendo tu producto. No es publicidad ni una campaña. Eso, ténglo en cuenta. Hay mucha gente que se piensa que es como una campaña de publicidad y pones anuncios en otras páginas web. No. El objetivo es tener una red de comerciales online que te consigan ventas o registros de clientes potenciales a cambio de una comisión por cada resultado válido que te aportan. Funciona en tres pasos. Es muy fácil. El cliente visita la web del afiliado. Puede ser una web de algún tema relacionado con tu empresa. En mi empresa, por ejemplo, me interesaría que mis anuncios aparecieran en webs de afiliados como, por ejemplo, webs que parlen sobre marketing, temas de marketing. O un blog especialista en marketing que da noticias sobre esto, sobre este sector, cómo está evolucionando. Y los clientes que visiten esa web de marketing, si esa web es mi afiliado, me podrá traer tráfico. Los clientes visitan a esos y el afiliado me va a poder dirigir tráfico, el cliente me lo va a traer a mi empresa, a mi producto, ¿de acuerdo? A mi página web, a mi landing page, a lo que yo prepare para estos anuncios que va a tener el afiliado. Y tú, como empresa, vas a compensar este afiliado. Luego veremos cómo le vas a compensar. ¿Qué ventajas tiene primero el marketing de afiliación? Y es que aumenta tus ventas, ¿vale? Pero no las aumenta como otros, como por ejemplo hacer una campaña en AdWords, que vas a tener que pagar por cada clic, y a lo mejor esos clics que estás pagando son usuarios que vienen, visitan tu web y se van en el momento, y no hacen nada. No, no. En este caso, el coste de adquisición, de acción, está controlado. Porque si vienen usuarios, miran tu web, no les gusta, y no compran, ¿vale? Tú no vas a tener que pagar nada. No te vas a gastar ni un duro. No tiene riesgo, ¿vale? Relacionado con esto. Pero cuidado con la reputación. Porque si lo haces en webs, en empresas, en sitios que no te conviene, que hablan mal, en mi ejemplo, ¿no? Que he dicho que puedo hacer campañas de afiliación en blogs de marketing. Si ese blog de marketing habla sobre temas de marketing que están totalmente desfasados, antiguos, que no aportan nada de valor, para mí, a lo mejor no me interesa, a lo mejor mi reputación va a quedar manchada. ¿Ok? O sea, cuidado a la hora de escoger tus partners. Es como la distribución física de toda la vida, como escoger un distribuidor. Cuidado con este. Cómo entrega tu producto, tu valor. ¿Qué otra ventaja tiene? Aumenta tu visibilidad de forma gratuita. Ya lo hemos comentado. Va relacionado con el tema de adquisición que está controlado. Y además, con todo este tráfico que viene, que tú no tienes que pagar, son visitas que tienes a tu web de forma gratuita, aunque no te compren. ¿Vale? Y aumenta el tráfico. No solo la visibilidad, el tráfico. ¿Vale? Las dos cosas. ¿Vale? Visibilidad porque te ven. Te ven tu anuncio y si no hacen click, pues bueno, ya te conocen branding y si hacen click van a tu web y te conocen, te traen tráfico. ¿Vale? Estas dos cosas son gratuitas. Estas son las ventajas que tiene el marketing de afiliación. Un marketing que recomiendo usar. ¿Qué formas de remuneración hay? ¿Cómo compensas a tus afiliados? Pues por el coste por registro o contacto potencial, que es lo mismo, se llama CPL. ¿De acuerdo? Si oyes hablar de CPL, es esto. Es el coste que tiene cada cliente potencial que te traen tus afiliados. Y puede ser una cantidad fija por este registro y luego, si tenemos el coste por venta, ¿vale? Si realmente tu producto se puede vender a través de internet y se puede ver que un afiliado te ha traído una venta, en este caso, puedes hacer un porcentaje sobre esta venta y si no, puedes hacer como el coste por registro. Una cantidad fija sobre la venta. ¿De acuerdo? Esto es lo bueno que tiene, que tú vas a pagar solo por los resultados que obtienes. Y esto es muy importante saberlo en marketing de afiliación. Aparte, conviene saber que si el cliente vuelve a comprar, ¿vale? Luego no hay comisión por fidelización. ¿De acuerdo? O sea, una vez un afiliado te ha traído a un cliente, tú le pagas su comisión y si ese cliente te sigue comprando otros productos, ese afiliado no percibe nada. Aquí tienes que ser muy generoso en el cuanto a comisiones. Tienes que pagar bien a los afiliados. Si quieres que estén contentos lo recomiendo cien por cien porque es un sistema que funciona a la perfección.